Ay, qué linda esta canción, Lucho, cómo me conocés, Lucho, con esa musiquita tan linda. Buen día, buen día, para vos que estás ahí del otro lado. ¿Cómo? Tan chiquitito del mar canto, el libro es que suya el escenario y la ropa. Es una cosa impresionante. Bueno, estamos empezando una nueva hora, somos los tempraneros. Hasta las 10 de la mañana nos quedamos en esta mañana helada en la ciudad de Buenos Aires. Helados, heladas. ¿Va a nevar, Matías? Sí, no, no. Los temas del día, de este martes 18 de julio, que recién arranca hoy entrenamiento a puertas abiertas de mes y también vamos a estar mostrándote eso en vivo desde Miami. Hablamos de este dato que tiene que ver con la salud y con los residentes en cardiología. Esta especialidad, 8 de cada 10 médicos residentes de cardiología analizan irse a trabajar a otro país. Es un relevamiento que se hizo, 250 postulantes, una especialidad realmente muy importante para la medicina, pero claro, la precarización laboral, los horarios extendidos. Son 80 horas semanales que tienen que trabajar más del 40% de los residentes. falta de lugar apropiado para el descanso durante las guardias. Bueno, son varios los puntos que hay que tener en cuenta con esto que tiene que ver con algo que viene pasando en el sistema de salud en general. ¡Cero tres! ¡Cero tres! ¡Cero tres! ¡Cuatro cinco! Si no hay cortina ellos cantan Al teléfono quiero que llames tú Bienvenuti, bienvenuti a pronto, Rosana Gracias, yo soy Donatello Yo quiero usar alguna vez la corbata del Dr. Ventura Una corbata muy cara ¿Cómo se llama la corbata en italiano? Se llama Juan Hermesa Ah, Juan Hermesa Le damos una A, así lo comercializamos Con H, con H Claro, con H, Hermesa Donatello, ¿cómo estás? Con mucho frío, Fredo Fredo, Fredo Ay, dulce leche, granizado Samayor Un heladito, un kilito, no te cuesta nada Bueno, Sebastiano, por favor Bueno, estos pantalones se usan mucho, señor director, ahora Con este trajito de costado abierto Y con este engomado, símil engomado, símil cuero Por supuesto, no es cuero ¿Quién los diseñó, Leonardo? El Tata Martino, el técnico de Messi en Miami Ahí está, muchísimas gracias Gracias Tata por este pantalón espléndido Muy bien, y esta campera quiero agradecerle muchísimo a Victoria Beckham Que, bueno, estaba ahí en Miami también charlando con el Tata Martino Dijeron, te mandamos un look a Roxy Y me mandaron este look divino Me puso tacha por tacha Y David Beckham las fue a comprar a once las tachas Así que un trabajo en equipo Imagínatelo a David Beckham caminando por once Bueno, muy bien Maquillo Mariela Peinó Laurita El look lo arman siempre Mariana con todo su equipo Así que gracias a todas las chicas por este color Amanecer Y tengo que estirar punto com Porque veo que no ha estado Perdónate, lo listo Fantástico Entonces vamos a agradecer a todas las marcas Por supuesto a través de mis redes sociales Que después les voy a pasar Vamos Todos los tips de los colores Uno a uno de vuelta Violeta Venga el me tiro todo Verde, fucsia, naranja ¿Qué vas a hacer, Matute? ¿Eh? ¿Vas a retirar cositas? No, no, yo no, no Bueno, Roxy Vázquez, ok Ahí viene Este es mi Instagram allí O el Yeti Que paso todos los detalles, todos los tips El Yeti, ahí viene el Yeti Y si hacemos un muñeco ¡Hola!